¡Hola! ¡Hola, Cris, chicos! Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cris? Me sitúo para que me veáis más lejos. Bueno, vaya presentación. Muchas gracias, Cris. Estamos aquí entre Cris. La verdad que me hace mucha ilusión estar en este directo porque, bueno, llevo usando Metricool en mi trabajo años, desde antes de emprender, y ha sido una herramienta fundamental para mí y para mis clientes. Así que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Pues bienvenida, Cristina. He dicho un montón de cosas de ti. No sé si quieres añadir algo más a tu presentación. ¿Algún detalle que se me haya pasado? Pues genial. O sea, sí, tengo una agencia de marketing digital que se llama Boutbibis. Es una agencia boutique. ¿Qué es Boutique? Pues que solamente me dedico a coger poquitos clientes para darles una atención súper especializada en su empresa, en su negocio, en su cuenta de Instagram. Es muy personalizada, muy tú a tú. Y solo tengo un tope de cuatro a cinco cuentas para llevar. Y estoy en el nicho de moda, belleza y salud. Actualmente estoy trabajando con médicos, con sector moda. Y, bueno, pues aún queda alguna plaza para la agencia, pero poco a poco porque es muy guau. O sea, es un trabajazo llevar así unas cuentas. Esto, os voy a contar ya en modo introductorio, yo creo que será interesante porque me dio esta idea. Yo trabajo en agencias, bueno, pues también trabajo con community managers. Y, bueno, un poco la industria del marketing digital y redes sociales, pues lo que veo es que veía que no había resultados. Y los resultados eran porque no se respetaba, se dedicaba el tiempo suficiente para el crecimiento, para la interacción, para crear un contenido. Era todo como mi automatizado. Entonces dije, yo eso no quiero. O sea, yo sé dar resultados, pero no puedo coger masivamente a 20 cuentas, a 8, 9 cuentas. He llegado a llevar 7 cuentas, 6 cuentas, hace años. Y veía que era una cagada, así como digo, porque al final no dabas ese servicio, ese buen servicio. Y dije, guau, esto tiene que cambiar. Y entró un cliente con el que llevo un año, cirujana. Y, bueno, creyó en mí. Y, bueno, está tan contenta con mi trabajo y con todo que está consiguiendo en su Instagram que me animé, me animó y dice, Cris, tienes que hacer esto, te veo, sí. Y me dice, anímate y lánzate, que te irá genial, porque realmente necesitamos eso, las empresas. Y, bueno, pues aquí estoy con este nuevo proyecto. Bueno, Vivis, además, nació este verano a raíz de esta cliente. Y, bueno, espero que crezca mucho, mucho más. Estamos en el lanzamiento ahora. O sea, no tiene nada que ver con la moda, ya lo sé, pero estamos haciendo mucho el visión de coger este proyecto con una escritora infantil que pronto ha lanzado su libro y estamos ahora en el lanzamiento de Instagram. Si Instagram nos deja, porque ya sabéis que el día de Halloween nos dio un susto a todos. Un susto, sí, sí, totalmente. Y estamos teniendo muchos problemas para activar la cuenta. Y no sé si aquí eso está pasando, pero nos está dando muchísimos problemas en Instagram. Suerte que yo tengo una consultora en meta. La tengo directamente, eso es una suerte, que puedo escribir un email directamente y ellos me ayudan y les he escrito esta mañana a ver qué me cuentan. No jodan, nunca mejor dicho. Pero, bueno, ahí estamos. Y luego, sí, pues soy consultora especializada en Instagram. Tengo mis propias consultorías, mi propio programa de consultorías que se llama InstaMentoring. Bueno, por aquí están los cuadros. Y es un programa, bueno, que ya han pasado por mí más de mil emprendedoras y alumnos en estos años con resultados increíbles. Una cosa, os digo, si yo os doy las herramientas y vosotros no trabajáis, resultados no hay. ¿Vale? Pero si aplicáis el método y sois constantes y perseverantes y esto no solo a mi programa, ya vuestro trabajo en Instagram, la constancia y la perseverancia es algo fundamental. O sea, y la paciencia. La paciencia. O sea, son tres cosas que si no las aplicamos nunca va a haber resultados. O sea, no puedes publicar hoy en Instagram y abandonarlo porque esa mierda no... Así es, o sea, no me han resultado. Nadie comenta, nadie hace nada. Y mandarlo toda la mierda, hablando. Y volver dentro de una semana a probar otra vez. Así no funciona ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook. Bueno, Facebook que lo dejamos un poco aparte. Es una red que un poco usamos. Pero bueno, ni Twitter, para que me entendáis, no es el modo super handy de utilizar una red social. Y bueno, pues luego tengo mi curso que empecé en plena pandemia. ¿Por qué? Porque se llama InstaWalk, bueno, aquí está el cuadro, lleva 27 ediciones ya. Es el único curso en directo intensivo de Instagram. Y lo hago en domingo. Lo hago en domingo porque es un intensivo. ¿Por qué lo hago en domingo? Porque ponerme a las 7, a las 8 de la tarde, que es cuando todo el mundo puede estar, que tiene que trabajar y puede estar en el curso, pues es una paliza. Y también tengo mucha gente que tiene tienda física que cierra los domingos. Es el único día que cierra los domingos. Entonces, pues lo bendito por la mañana al mes. Se pasan esas cuatro horas volando, lo que les descuentasteis en el Bermú. Y justo es el día 27 de noviembre. Tuve que suspender el de octubre por salud. Ya estoy bien. Bueno, ya estoy medianamente bien. Y bueno, vamos a estar mucha gente muy interesante en el curso porque además me encanta crear una comunidad increíble. Sales de allí con las pilas puestas. Lo más bonito es... Por aquí, alumnas. Creo que si es por aquí, mis chicas y chicos. Luego, lo bonito del curso, no es solo lo que te voy a enseñar, las estrategias, todo lo que yo que os enseño. Además, hace clic la cabeza. Empecéis a intentar Instagram de otra manera. Mira, es la experiencia. Mi curso es la experiencia que da de estar con otras emprendedoras como tú, de hacer piña y cuando saléis del curso, empezáis a daros un apoyo increíble dentro de Insta. O sea, os construís una comunidad dentro del curso para luego tener la vuestra y eso es brutal. Bueno, no quiero hablar más de lo que se dice. Pero bueno... No, yo te quería hacer una pregunta sobre eso porque, si no entiendo mal, ¿tú estás más enfocada al sector de mujeres emprendedoras? Eso es. Yo estoy actualmente enfocada a mujeres emprendedoras. Fue así como inicié ya en plena pandemia porque vi mi propósito de ayudar a otras emprendedoras. Yo me vi muy identificada con ellas. Vi muy importante la parte de redes sociales y de Instagram. Entonces, Instagram no se conocía ni la cuarta parte que se conoce ahora de cómo funcionaban los algoritmos. Yo mi cuenta la empecé desde cero para empezar a investigar los algoritmos de Instagram y a saber cómo funcionaba el maldito Instagram. Y bueno, pues de ahí han salido muchas cosas bonitas. Pero sí que también estoy enfocada a Communities Manager. De hecho, soy profesora en el Máster de Big SEO de Roman Fonts en la asignatura de Instagram. Yo creo que soy de las primeras profesoras en el Máster de Marketing Digital de una asignatura de una red social y más como Instagram. Y bueno, estoy viendo que he ayudado a tantísima gente en el Máster. Los mensajes tan bonitos que recibo todos los días de mis alumnos del Máster, que me estoy animando también. Es verdad que las consultorías, cada vez me pedís más y más Communities Manager consultorías. Os ayudo más con cuentas de clientes. Y me estoy planteando este 2023 enfocarme hacia vosotras para ayudaros con formación de valor y de calidad. Algo más específico. Claro, es que veo que hace mucha falta. Además, que vosotros me lo decís. El otro día estaba con una alumna en Mentoring que ha acabado el Mentoring con ella de seis meses. Es un Mentoring de negocios que también tengo, que le ha ayudado a montar su propia agencia de marketing. Y en la última sesión me decía, Cris, nos estás ayudando muchísimo. A mí, por lo menos, me has ayudado mogollón. He hecho cursos y cursos de Community Manager, he hecho un montón de cosas. Y no he aprendido tanto como me has enseñado tú. De hecho, también estuvo en la agencia trabajando conmigo, ayudándome con las cuentas de clientes. Y te necesitamos. Porque hay muchos cursos que te enseñan a montar tu negocio de Community Manager, pero no hay nada de estrategia en esos cursos. No te dicen cómo funciona. No te han detectado esa necesidad. Eso es, eso es. No hay nada de eso. Y una de las preguntas, cuestiones, cuando hago una consultoría y estoy con una Community Manager, este cliente pues me falla, no sé qué es, bla, 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 bla. Unas cuestiones, la primera que hago, indícame cómo trabajas, cuál es tu modo superambi, qué haces, cómo has diseñado la estrategia, qué has hecho, tal. No sé, nada. Es que no tengo ni idea, me dice. No sé cómo hacerlo. No, que hay mucha gente que no sabe por dónde empezar. Claro, yo os cuento. Yo cuando llevo una cuenta, cuando empiezo por una cuenta ahora misma, con la chica que estoy, con la autora que estamos empezando ahora mismo, me he pegado un mes haciendo la estrategia. Un mes. O sea, sacando el buyer person, análisis de palabras clave y de hashtag, calendario de contenidos, análisis de tendencias, bueno. Las mil cosas, contenidos. Y ayer empecé, bueno, el branding lo terminamos, si es que es verdad, esta semana también, porque también me ha costado un branding precioso. Ayer empecé a diseñar cositas en Canva, empecé a plasmar el contenido para subirlo esta semana. Y hay muchas cosas detrás. No es solo el trabajo de community manager de subir una foto y hasta luego. El trabajo de Instagram, chicos y chicas, ¿qué me estáis viendo? Empieza después. El salseo, que digo yo, la marcha del trabajo de community manager empieza justo después o antes de publicar la foto. Porque este directo va de Instagram. El secreto no es un secreto tampoco. Es que es una red social. Y las redes sociales funcionan con la interacción. Si tú no tienes interacción, no tienes una estrategia de interacción y no interactuas con los demás, tu cuenta va a estar en el estanque, va a estar en la oscuridad. Instagram no va a mostrar tu cuenta a nadie porque no interactúas con nadie. Entonces tienes que conocer cómo crear esa comunidad, cómo llegar a ellos y cómo hacer tener esa visibilidad. Y esto no es una varita mágica de un día como otro. Como una alumna que tuve hace unos años que me dijo, Cris, le pregunté, ¿cuál es tu objetivo? Era una tienda, un e-commerce, una emprendedora que tenía que empezar a hacer. Llegar a 10.000 seguidores en tres meses. Y yo digo... Ese era su objetivo, ¿no? Digo, vale, cuando lo sepas me lo dices. Porque yo también quiero llegar en tres meses a 10.000 seguidores. Y aquí voy a adondar una cosa que últimamente nos está haciendo una toxicidad brutal dentro de TikTok e Instagram. La viralidad. De truco para ser viral. El hecho de obsesionarse, ¿no? Es una obsesión brutal que hay con este tipo de contenido. O sea, basta. Basta. Porque se están creando unas falsas expectativas del crecimiento en redes sociales y una frustración enorme. enorme. Pero cuando no sale el resultado que tú esperas, al final, eso la gente se llega a frustrar realmente. Eso es. Tú que estás en Metricool, Cris, pues estás en el departamento de marketing, pues seguro que tu jefe te dice, venga, una acción viral. Queremos llegar que sea viral, que sea viral, ¿no? O sea, para ser viral es un juego, o sea, es como un juego de azar, entre comillas. O sea... Sí, hay muchos factores que influyen. Incluso yo en mi día a día a lo mejor lanzo algún post que al final pues tampoco tiene el éxito a lo mejor que yo me imaginaba o no ha tenido tanta interacción como pensaba, pero bueno, que esto al final es ensayo y error y del error se aprende y no pasa nada que sirve para mejorar tu contenido. Eso es, y a ti no te ha pasado publicar un post de este post vaya caca, seguro que no lo ve nadie o que no interactúa nadie y que sea luego el que lo pete. A mí eso me ha pasado, incluso uno de esos este verano me ha llegado a reportar hasta 2.000 seguidores y ese post lo hice de... Vale, y era justamente que hablaba de esto, de la interacción y además como funcionó tan bien luego lo promocioné y me ha traído muchísimos clientes y yo ese post creía que era una caca. Yo entré en mí y decía mira esto, me pareció súper sencillo lo que hice, no hacía nada más que por estas tres razones estás estancado en Instagram y subrayado a la tercera que era no tienes interacción y no sé si fue luego el copy que era el post o era el post o el qué que lo metó ese post y bueno, pero al final es cosas que no lo sabes. El queso de servilán no se sabe. Claro, claro, influye en tantas cosas y bueno, también hay que tener en cuenta las métricas para saber que funciona mejor. Así es. Y totalmente descartar lo que no va bien. Así es. Yo recalco mucho, de hecho, a todas mis alumnas siempre les regalo los tres meses gratis de Metricool Premium a todas ellas y bueno, incluso en el máster de OneFonts en Big SEO tengo una clase que es solo con Metricool. Les enseño a que sepan cómo funciona Metricool y lo importante es que son las métricas tanto la interpretación dentro de Instagram como dentro de Metricool. O sea, es que si no sabes interpretarlas ¿no vas a saber hacia dónde hacia dónde ir? Es que es así. Efectivamente, porque hay veces que necesitas cambiar tu estrategia y si no sabes interpretar esa analítica, esas métricas, no van a, o sea, no vas a obtener un resultado diferente. Así es, así es. Hay muchas cosas que tocar y ahora mismo además de la conciliad que hemos hablado que yo creo que a todos nos ha frustrado y yo lo veo en mis seguidores de que cada vez como que estáis más quemados, que esto no va, que esto no sé qué, pero yo creo que es que no va. Instagram, yo pienso, y eso que soy usuaria desde el 2012 con mi cuenta privada de Instagram, yo empecé en el 2010 con un blog personal y ese blog me hizo despertarme en el mundo del marketing digital y cuando empezaste Era de moda, ¿no? Si no me equivoco. ¿El qué? ¿Tu blog era de moda? Sí, mi blog era de moda de los primeros que hubo de Outfits donde empezó Don Zeida, bueno, para acabar de sacar en Amazon, lo he visto ahora el documental, donde empezó el mismo año y todas éramos como más piña en ese año, éramos todas normales, no, no son a, yo ya cuando empezaron a ser famous ya perdí la vista de todas, pero ese fue el mismo año, el 2010 y ahí me di cuenta de muchas, de muchas cosas, o sea, Instagram, yo me embarqué en el 2012 pero ya mi blog yo creo que lo dejé en el 2014, en el 2015 por trabajo, no me daba la vida, le está gestionando, pero ha evolucionado mucho, no pidamos tampoco que una red social no evolucione, va a ir siempre adaptada a todas las tendencias que nos van, que nos van llegando y en este caso las primeras personas que utilizaron Instagram como plataforma y desecharon entre comillas su blog fueron las influencers porque vieron que era más sencillo que hacer un blog y que llevar un SEO y que hacer mil cosas, antes de ellas Instagram era una aplicación solamente para fotógrafos, se les usaba para iPhone únicamente, luego ya a los dos o tres años se evolucionó a Android pero empezó como una comunidad como lo que sabemos una comunidad para fotógrafos y la estrategia que tenían en aquel entonces en San Francisco en Los Ángeles era hacer quedadas presenciales en bares los fotógrafos y así es como se empezó a formar Instagram y luego fue el recurso de Twitter para poner fotos en Twitter y el primero que puso uno esto es una curiosidad fue Snoop Dogg no sé si lo sabéis pero fue Snoop Dogg y el primer influencer famoso que petó además petó los servidores de Instagram fue Justin Bieber el primero en que creas una cuenta después de Snoop Dogg en Instagram que atrajo el fenómeno fan entonces al hacerse Justin Bieber Instagram empezaron a ver todas las fans y saturaron los servidores entonces había no sé cuatro o cinco personas trabajando en Instagram claro se estaba empañando totalmente no sé si hemos perdido no ahora sí ya se ha cortado es que tengo un límite puesto en redes sociales para desconectar y han pasado cinco horas llevo cinco horas metidas en Instagram y me hace el temporizador del iPhone te apago un rato despejate un poco no sé si luego me ha pasado bueno pues pues eso que Justin Bieber fue el primero y es cuando empezó a aparecer Instagram y tuvieron que comprar más servidores y atrajo ese fenómeno fan después de Justin Bieber pues ya empezaron a venir todos famosos luego empezaron en 2014 las influencers claro y sabéis ahora lo que está pasando pues lo mismo que ha pasado con los Reels pues ha pasado con todas las novedades que ha traído siempre Instagram siempre se ha querido parecer a las otras redes sociales siempre ha querido un poco parecerse cuando hay mucha competitividad eso es además de la competitividad lo que quiere es memorir entonces se tiene que adaptar a las tendencias pues cuando empezaron las stories os acordáis que no daba nadie ni un duro a las stories ¿qué es eso? yo nunca ¿para qué sirve eso? bla 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 esta Snapchat bueno en Snapchat ya estaba medio muerto y al final ahora ¿quién no hace stories en Instagram? sí que es verdad que el concepto de stories de cuando empezaron que tenías un montón de visibilidad ahora ha cambiado porque ahora las stories únicamente Instagram se las muestra a nuestros seguidores entonces esas son cosas también yo creo que nos hacen bloquear la cabeza y decir esto no llega a nadie no simplemente es el funcionamiento de Instagram nada determinado no te traumatices por llegar a más gente porque no vas a llegar así que a veces es fastidia que te vean 100 personas de los 10.000 seguidores pero no hay más o sea es el concepto que tiene el algoritmo con las stories ahora mismo y ahora claro algo le tiene que dar prioridad pues a los Reels estamos en la era de TikTok nadie lo va a negar el formato estrella son los Reels además según el vuestro último informe es lo que más alcance está dando en estos momentos y hay que aprovecharlos dentro de nuestra estrategia igual que los carruseles a mí siempre me han encantado los carruseles y cuando empezó a despuntar los Reels me fastidió mucho entre comillas porque sí que es verdad que notaba que había bajado ese alcance y me fastidia porque me encanta poner mal diseñar carruseles ahora lo he cambiado de estrategia a mí soy la primera no os penséis que a mí es la primera que me cuesta muchas veces el cambio porque yo me veo muy integrada con ese contenido me veo muy yo mi esencia y a veces pues me fastidia no tengo tampoco mucho tiempo de estar grabándome en Reels tengo un montón de cosas y no me da muchas veces la vida de grabar Reels pero al final mira luego da la vuelta y es uno de los de los formatos que nos está dando más engagement y eso es brutal ¿Eso es tu favorito? si tuvieras que elegir un tipo de formato yo los carruseles o las infografías ahora no lo tienen casi al alcance pero mi contenido estrella que lo llamo yo antes antes de todo el cambio pues eran pues una sola foto con una infografía de Canva con los tips ahí y ya está o sea todo un concepto muy muy podías ver los conceptos de una sola vez y así bueno de hecho lo sigo manteniendo que se me vuelto a reír y ya está pero yo sí me identificaría más con los carruseles o con las infografías siempre han sido las fotos tampoco nunca he puesto muchas pero los Reels es algo me gustan pero confieso que me dan pereza por todo el trabajo que supone de edición tal vez tampoco el trabajo porque realmente cuando me pongo a hacer uno yo los llamo los Reels chorras no me malinterpretéis pero es que es verdad es cuando coges un sonido que hay en tendencia una frase pues tipo emprender motivate tipo de esto sabes y lo coges y lo haces a mí me cuesta hacerlo 15-20 minutos o sea me rago y ya lo edito y lo subes enseguida luego ya te pones y nada pero es más ponerme a hacer un Reels elaborado que cuesta mucho o sea yo esto es de story bueno story time no más de del day de contar lo que has hecho en el día os admiro os admiro a todos los creadores de contenido que hacen el día de mostrar su día a día y he intentado de hacer uno algún día lo conseguiré pero yo es que no no me veo siendo yo porque está todo mega preparado si me vayan y levantarme por las mañanas y mi rutina ya te digo es poner hola aquí luego acepta el skin care poner deja que ya bastante pillada voy de tiempo tengo que ser un día que me levante que tenga todo el tiempo del mundo en poder grabarlo para enseñaros un poco como se hace como es mi día pero todo eso lo veo mucho trabajo hay muchos formatos de Reels obviamente pero también me gusta mucho y es un formato que yo cojo mucho pues es el contaros estrategias de marketing contaras alguna cosa pues más tipo educativos pero claro también se vienen calinar los otros que me apetezca grabarme entonces pues eso yo me quedaría más con los carrusales por mi favorito no porque sea el mejor porque sé que yo ahora mismo la tendencia del formato son son los Reels pero bueno dentro de mi forma de trabajar vamos a llamarlo así de mi egoísmo ¿y qué tiene que tener por ejemplo un carrusel para que tú digas venga lo voy a guardar? sobre todo yo opino soy de las que opino que el contenido tiene no que sea de valor porque estamos también muy saturados que levante la mano del contenido de valor que es que sale hasta en la sopa pero que ese contenido por lo menos ayude a tu comunidad tienes que pensar en tus seguidores que si les va a ayudar hacer contenido yo pienso que estamos en el momento que es súper fácil puedes ser experto en Instagram de lo que quieras copias y pegas contenido y ya te vuelves experto en Instagram en TikTok en negocios en lo que quieras o sea tienes ahora mismo no es como cuando empecé yo que todo salía de aquí de inspiración de escuchar podcast de libros de apuntes yo mi inspiración era esa antes yo no tenía un referente entre comillas para daros encima estaba investigando cuando empecé cómo funcionaba el algoritmo hubo muchos detractores al final tuve yo razón pero yo era de de pico y pala de pruebas pruebas y decir joder pues esto funciona así vale pues lo voy a contar hasta que no lo tenía seguro yo no lo contaba también ha pasado algo parecido hago aquí un paréntesis con el lunes el día de Halloween cuando se cayó todo pues yo estuve muy tranquila porque yo sabía que era un error de Instagram yo perdí pocos 400 seguidores clientes míos no perdieron más que 100 se recuperaron y yo sabía que era una incidencia cuando empecé a ver luego empezaron a escribir seguidores mías Cris ¿qué pasa ayudando? ¿qué he hecho mal? ¿qué he hecho mal? digo no no preocupéis que es una incidencia justo me metí en Google y sabía que había sido una incidencia de Instagram pero no entiendo como personas ¿el qué? no que en nuestra cuenta también perdimos seguidores hubo un poco de pánico y de desconcierto porque al principio la gente no sabía muy bien qué estaba pasando no sabías nada claro fue un poco efecto dominó bola de nieve todos los seguidores las cuentas que había suspendido Instagram por error pues a los seguidores nos salían a todos esas cuentas yo tengo amigos que suspendieron una cuenta con lo cual esos son seguidores que perdí pero luego Instagram reculó el error y ya pues empezó a lograrse toda la normalidad pero lo que no entiendo que me estaréis pasando vídeos de bulos de gente de compañeras compañeros míos diciendo lo poco que pude ver y me pasaste porque no quise ver más de que Instagram sigo a la mierda que he perdido no sé cuántos miles de seguidores me voy de Instagram metiendo miedo a la gente ¿soy compañero de profesión? muy heavy las cosas bueno yo ni me di cuenta que me lo pasaron por DM mis seguidores mis alumnas y mis clientes que me lo que pase bla 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 digo ostras digo no te preocupes lo primero tranquilízate que esto es un error de Instagram que no vas a perderse es que está todo mi trabajo dentro de aquí digo oye el mío no te pasa nada estoy tranquila es un error lo van a solventar y nadie se va a ir de Instagram nadie va a nadie está perdiendo seguidores porque habías hecho un contenido malísimo ese día y ha vuelto a la normalidad o sea yo recuperé en cuestión de dos o tres horas recuperé mis seguidores y mi cliente da igual o sea es que no es un poco de desconcierto pero claro en una hora ya se solventó todo claro pero imagínate yo que estás viendo personas más o menos que digan que es el apocalipsis que se pongan como expertas en el tema en redes sociales y que te estén diciendo que es el apocalipsis de Instagram yo me acojonaría también entonces me fui obligada a hacer un directo que es que me acuerdo que iba con la bata de estar por casa me pinté un poco los labios me puse en la chaqueta encima casi de la camiseta de estar por casa digo ¿cómo puedo llegar a más gente? digo pues hago un directo que así llego a más gente y luego además grabé una story y la puse como reel y mucha gente dijo gracias para que no oculta el pánico sí es que era algo impresionante y recuerdo que es que estaba con mi marido durante las 9 de las 8 de la noche estábamos comprando en un centro comercial y me decía ¿qué le dejaría el móvil? no sé y yo déjame ¿qué te ha pasado esto? y yo grabé contestando mensajes y de todo fue un caos el día de Halloween sí, sí totalmente pues eso esto iba referente a lo otro que os estaba contando que ahora mismo hay tanta información de valor que podemos crearnos una cuenta de lo que nos nos dé la gana o sea y además de eso obtener una credibilidad de otras personas pensando que y eso a veces sí que es verdad que chirría un poco porque hay mucho intrusismo por las redes sociales y ahora me estaba viendo TikTok hablando de intrusismo que vamos a hablar un poco esto es un salseo y me ha saltado un TikTok de un nutricionista un chaval que sigo que me ha encontrado bastante bueno y estaba opinando sobre el video de otra compañera de él pero que no no era nutricionista esta chica simplemente había perdido 30 kilos con una dieta específica y ella contaba su experiencia creo que tiene un libro hace dietas recomendadas siendo que no es nutricionista y tal y este chico le estaba diciendo pues oye estás diciendo que la gente deje de comer literalmente que la gente haga estas pues eso nocivas o sea cosas nocivas totalmente para su salud por promover esta dieta muy bien pero por favor evita este tipo este tipo de contenido porque al final vas a provocar un tag una anorexia o algo en las en las personas porque para hay que saber seleccionar el tipo de contenido porque no todo es cierto eso es luego pues pasan muchas otras cosas es que es raro una dieta hay que hacer muchos diagnósticos muchas cosas al final no todo el mundo pues tiene la misma eso es un poco lo que está pasando con este boom ya después de la pandemia en redes pero bueno hazme preguntillas en Instagram bueno me gustaría hablando sobre esto que le dé algún consejo a aquellas personas que se están iniciando o que tienen pensado emprender algún consejo para llevar sus cuentas de Instagram como un día en la vida de Cristina Ibañez como te organizas mira y el mejor consejo que os puedo dar es que estamos ahora mismo en una época del mundo como lo queréis llamar que nos exige tener un conocimiento brutal en redes sociales da igual de lo que emprendas ¿por qué? porque es tu ventana al mundo ahora mismo tenéis que formaros tenéis que saber sobre todo cómo funcionan las redes sociales tener una estrategia si no la sabéis pedir ayuda porque es lo que estábamos hablando al principio Instagram no sube una foto o un reel no exige muchas cosas pues desde seleccionar los hashtags correctos que muchas veces veo por aquí palabras clave que no lo son hashtag incluso si no sabéis que están prohibidos por Instagram que no lo hagan alcance sobre todo formaros y dominar bien la parte de redes porque será al final lo que digo es un poco el mindset de que os haga pues trabajarlas de una forma consciente como enseño yo en mis consultorías y en mis cursos trabajar una manera consciente porque al principio te abres un emprendimiento de lo que sea y empiezas en Instagram en TikTok en lo que sea y estás como pollo sin cabeza soltando contenido y ves que no tienes resultados pues al final te vas a frustrar y vas a decir vaya mierda me voy vale no las redes sociales no son un juego no es una aplicación más que tienes en tu teléfono sobre todo si eres empresario las redes sociales pues ya veis están pues eso ya están en la universidad ya se aprenden ahí y hay profesionales como yo como Cristina que trabajamos con ellas y es necesario pues formarse como cualquier otra cosa es así entonces el consejo es eso sobre todo que seáis constantes que os forméis que seáis pacientes que seáis perseverantes no se crece de la mañana al día no os baséis en todo ni os creáis todo lo que veis de como llegué de cero a diez seguidores en dos meses sobre todo ser conscientes de eso por favor y lo primero es crear una comunidad una comunidad que sea sólida que esté con vosotros desde el principio las comunidades evolucionan porque conforme va creciendo tu emprendimiento vais a ver que va a evolucionar hay subidas y bajadas te vas a estancar vas a subir vas a bajar a todos nos pasa no es todo un camino llano de rosas que sube que sube o sea te vas a encontrar con un montón de leches y de y de todo en redes pero por eso está la perseverancia y que por favor si tenéis una empresa y la dejéis a mano de alguien que sea profesional porque la reputación de tu empresa está en juego yo he visto unas burradas increíbles que luego me ha tocado a mí solucionar pero es tal cual o sea hay que hay que tomárselo muy 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 en serio que fue creo porque yo empecé muy en serio en redes cuando empecé a emprender es más yo empecé antes de pandemia vale yo empecé como agencia de marketing que luego ya me desterré un poco y empecé ya con la marca personal vale suerte que tuve una gran mentora Ana Ibar y ella fue la que me apoyó desde el principio la que creyó en mí la que vio que yo sabía mucho de Instagram y la que vio que tenía que meterme en caña y especializarme en esta red social pero yo antes sobre todo o esto también es otro consejo abarcaba todos los perfiles y en el marketing no tenía definido un buyer persona con un nicho mujer emprendedora de 30 a 50 años o 60 años que empieza en redes sociales que no no lo había definido yo me da igual mujer hombre empresa grande empresa pequeña me da igual de hecho antes de la pandemia iba a empezar con los social media en una startup de tecnología en un bufet de abogados y no sé qué tenía más tenía unos proyectos ahí y no la pandemia se cayó todo abajo pero claro fue ahí donde me di cuenta cuando empecé a trabajar mi propósito sobre todo otro consejo grande hay que trabajar con ese propósito o sea ver a quién quieres ayudar ayudar sobre todo no porque esté de moda ahora yo qué sé me meto cualquier cosa hacer cupcakes como está dando emociones me va a poner a hacer cupcakes no o sea hay que sentirse alineado con lo que tú amas con lo que puedes aportar a los demás y cómo les puedes ayudar porque eso va a ser sobre todo lo que tire hacia adelante los días buenos de ti y los días malos eso es súper importante y las redes sociales queman mucho o sea queman yo tengo mi día de desconexión mis días que son el domingo y son el sábado o sea el domingo y el sábado antes publicaba todos los días de la semana ahora los domingos y has reservado un espacio ¿no? de desconexión para desconectar totalmente de móvil ordenador así es yo lo tengo es el domingo así que es verdad no publico nada así que es verdad que lo tengo parado de hecho a las 9 de la noche se queda aquí el móvil en el despacho conectado al ordenador cargándose y no lo suelo coger hasta la mañana hasta la mañana siguiente que veo que mi cabeza necesita esos parones porque ya cuando además cuando vas creciendo y creciendo y creciendo en redes es más el trabajo es más grande la comunidad las redes sociales te van a exigir más por eso también viene la frustración cuando acabas de empezar tienes 100 seguidores empiezas a tener los primeros cientos de seguidores parece que tienes más visibilidad que la gente te ve más es verdad el algoritmo favorece a las cuentas pequeñas claro luego vamos creciendo vamos llegando a los miles y vemos si el engagement baja o sea nos va a exigir más comentarios más likes si con 100 seguidores tengas un engagement muy bueno con 4 comentarios con 1000 seguidores vas a tener que tener 10 comentarios con 5000 vas a tener que tener 30 comentarios conforme vayas creciendo te va a exigir no es el algoritmo solo es que es una fórmula matemática te va a exigir más comentarios más interacción la plataforma para llegar a más gente para llegar a ahí contenido también ¿eh qué? que no te escucho más contenido también más contenido eso es o sea sobre todo eso ahora mismo tal y como está Instagram desde hace unos años antes igual vivías con 3 posts a la semana tranquilamente ahora no ahora yo no hago paquetes nunca para trabajar con los clientes ni siquiera si me ocurría poner un paquete de 3 posts o 2 que he visto por ahí a la semana ¿qué me dir? yo trabajo desde 4 contenidos a la semana para arriba semanal porque si no es que no vas a tener resultados nunca y más vale la calidad que la cantidad sí que es verdad que cuando yo me puse a estudiar cómo funcionaba el algoritmo os cuento un poco la historia yo como venía del mundo este influencer blogger como lo queréis llamar de hace muchos años me fijé y me chocaba y decía vale ¿por qué estas chicas tienen comentarios en sus posts? entonces no tenía y digo ¿y por qué crecen tanto? ¿sabes? fue de esas primeras preguntas que me auto hice y dije tengo que resolver esto venga vamos a ponerla a investigar la primera cosa que hay que tener en cuenta de estas chicas influencers está hablando del año 2018 o por ahí es que publican todos los días de la semana aunque sea la típica foto influencer de un café en el restaurante de la vida así es no hay aunque sea un contenido de relleno con un café pero te publican todos los días no fallan son constantes es la constancia y las stories igual y otra cosa que me di cuenta es que eran muy planificadas mucho aunque no lo parezca una influencer es muy planificada o sea habían que poner cada día las colaboraciones con las marcas cuando las tienen que poner las que trajo de profesionales de las grandes tenían todo esto muy constantes muy organizadas ¿y por qué narices tienen comentarios? ¿tienen tantos comentarios? sí porque tienen una comunidad muy grande vale pero esa comunidad tiene que tirar del carro de alguna manera y me di cuenta comparando perfiles entre sí de este caso de influencias españolas que entre ellas se comentaba había una comunidad y ellas se apoyaban claro Instagram ya sabéis o no no lo sé que por cada comentario que nos deja Instagram nos da un 20% de visibilidad ahí es nada los primeros minutos del post son los que más valen los que te van a impulsar si tú no recibes interacción me da igual likes, comentarios lo que sea en esos minutos se reduce un 7% tu visibilidad de Instagram pasa de un 10 a un 7 de tu lado de comunidad entonces vas a morir entonces vi que tenían una comunidad y lo más bonito es que se apoyaban entre ellas y dije bueno ya tengo la fórmula mágica pero ahora cómo se hace esto ya para aplicarlo ahora cómo se aplica a tu estrategia así apareció mi curso y estaba por esta filosofía que yo aprendí de esto pues aprendí de algoritmo también por todos los estudios y todo lo que llegaba pero así fue parte de cómo nació y por qué se tiene resultados con el curso porque existe todos esos factores os explico todo eso y es verdad si tú luego no haces nada por eso es en directo también es una de las maravillosas cosas del curso de que no esté grabado bueno luego se queda grabado un mes para gente que no lo ha podido ver bien o puede repasar no tiene sentido dejarlo grabado de por vida pero el directo es para eso porque se crea cuatro horas tú estamos ahora cuatro horas juntas en un curso pues al final aunque sea online al final haces piña y luego además antes ahora ya no lo tengo pero antes sí que tenía abierto un canal en Slack y ahí había mucha comunidad luego ya lo cerré porque no me ha dado la vida y ya empezaron a ser muchas ediciones muchas ediciones y ya dije bueno no lo puedo gestionar bien lo desaparecí lo cerré pero bueno próximamente quiero crear algo así no me apetecía estar tampoco en Telegram en WhatsApp me agobiaba y dije bueno pues hasta Instagram y lo guay que luego os apoyéis muchísimo entre vosotras dentro de Instagram pero esos son unos consejos dime no a raíz de esto que tú dices cuando por ejemplo una emprendedora te pregunta si es necesario estar en todas las redes sociales ¿qué le diría? que no además con esto te voy a poner un ejemplo práctico que me pasó el otro día el otro día me pidieron un presupuesto ¿vale? para llevar las redes sociales de una empresa grande en este caso el sector de la empresa no tenía absolutamente nada que ver con Instagram eléctrica una empresa de montajes eléctricos B2B o sea aquí no tenía nada que hacer y me dice claro y digo ya pero es que tú en Instagram no tienes nada que hacer no está tu público ideal ¿dónde vamos a sacar a empresas que quieran una instalación eléctrica porque trajo estas empresas? ah es verdad digo es que tu canal ahora mismo es LinkedIn es que no hay otro por eso me refiero y ahora le estamos armando bueno le mandé por supuesto y hay que armarle si va todo guay pues armaríamos la instalación eléctrica de LinkedIn que yo aquí quiero decir una cosa que os he dicho yo empecé en LinkedIn yo tengo una comunidad muy grande dentro de LinkedIn ahora no lo sé pero tengo 6.000 seguidores o más fue lo que me dio impulso a emprender mi marca personal dentro de LinkedIn he trabajado con marcas he hecho pos colaborativos con McDonald's fue el último hace unos meses y he colaborado con marcas de hecho el trabajo de mi marca personal también es otro consejo cuando empecé a emprender fue lo que me dio ese impulso y me salieron esas primeras ofertas de trabajo y me planteé ser autónoma tener mi propia empresa y trabajar por mi cuenta entonces eso es súper súper importante en este caso entonces tenemos que saber seleccionar también el público cada red social tiene un público entonces ahora mismo si porque sin un esfuerzo al final que no te va a traer ningún resultado porque realmente tu público no está ahí eso es entonces yo mira ahora está TikTok muy de moda y yo de hecho cuando es verdad hasta hace un año y poco no me hice una vuelta de TikTok y empecé a publicar cosas pero en realidad que no tenían tirón en esa época entonces dije va estoy aquí perdiendo el tiempo y luego voy a salir en Instagram y voy a enfocarme en el girarí al 100% ahora es que es verdad que TikTok ha evolucionado y que ya ahí tiene un público mucho más amplio del que podemos que había antes que eran más niños que había al principio eso es pero tampoco me da la vida o sea tampoco es verdad que a veces hago TikTok que no hago aquí o sea tengo contenido exclusivo de TikTok que no hago aquí me muevo un poquito pero no es una red social que yo sea constante ¿sabes? pues no me sirve de nada únicamente tengo muy pocos seguidores o 400 y pocos seguidores 90 o 80 o no sé es que tengo muy poquitos o sea si es que me queréis venir a ver a TikTok y sumar seguidores para llegar a los mil y que me anime yo a ver contenido ahí no me vendría tampoco nada mal es el subidón en TikTok pero yo también empecé luego empecé con YouTube YouTube es un trabajo increíble de hecho ahora me estoy replanteando volver por allí empezar en serie aunque sea una vez a la semana o dos veces al mes algo pero ya la constancia de ya veis la constancia de YouTube con Instagram es la misma Instagram es algo instantáneo TikTok es algo más instantáneo y YouTube pues las frecuentes aplicaciones eso no es la misma me puedo plantear hacer algo un par de veces al mes en YouTube además me apetece mucho pero vamos yo en LinkedIn también estoy pero claro no estoy con la misma frecuencia que estaba antes antes no puedo publicar casi todos los días en LinkedIn ahora claro me entra en una red social me es imposible poder estar todo el día en LinkedIn ahora publicaré una vez a la semana dos a veces se me olvida y no publico pero hay que seleccionar bien y Twitter antes aún estaba ahora yo creo que se va a cumplir una cosa lo tengo borrado del teléfono y Twitter no quiero más redes sociales y sé que lo mejor consultarías en el ordenador pero no se puede abarcar todo mi consejo es que os centréis en la red social de primeras que que veáis que sea mejor para vuestro negocio para vuestro emprendimiento que esté vuestro cliente ideal porque muchas veces yo lo veo con clientes sobre todo los que vienen a mi agencia que se confunden es que además ahora Facebook sobre todo con Facebook Facebook en el tema fanpage no se tiene a no ser que seas una marca muy potente como Corazón o Orange entré en el máster estábamos dando una tutoría con alumnos yo y estaba y el otro profesor de máster de Vixeo es Dani que es el gestor de comunidades de Orange y lleva toda la parte de community de comunidades de Facebook de grupos y tal y le estábamos hablando ahora mismo las fanpages están muertas yo publico a veces esto desde lo publicas a la vez en Facebook y en Instagram con mis clientes y no tiene nada de retorno las publicaciones y eso que la media de la edad de una de mis clientes de la agencia pues sí podría estar allí 50 años pero no tienen nada de visibilidad o sea nos da mucho más Instagram que Facebook claro pero ahora mismo Facebook hay que ser selectivo eso pero además de eso lo que funciona en Facebook son los grupos ¿vale? son los grupos y de ahí es donde nos contaba Dani de Orange el otro día en el máster les contaba a los alumnos era eso que al final pues es gestionar un grupo saber pues cómo hacerlo y si no te vas a venir lo están probando con lo que yo he anunciado lo están probando en Instagram en Canadá están abriendo grupos que no sé si llegará aquí están probando a mí a ver sí que les veo posibilidades porque sí que es verdad que puedes hacer muchas estrategias por ejemplo una marca como vosotros para la Metricool puede ser brutal para el tema comunidad y después estar ahí todos communities managers en ese grupo y que la gente pues igual que Facebook pueda aportar su contenido moderado puede haber hasta 5.000 personas en el grupo de Instagram lo que está ahora en Canadá y puede haber hasta 20 moderadores en el grupo pues ahí se formaría una comunidad mucho lo que al final te nutres te nutres otros compañeros aprendes siempre que sea el contenido bien que esté moderado y que no haya mucha cosa extraña y eso pero claro es que hay que saber muy bien dónde dónde estar porque sí mejor poco y de calidad que estar en todas las redes sociales y no tener ninguna constancia y bueno y que al final pues mueran así es al final es que te vas a frustrar porque no vas a ver resultados no van a morir contigo esas redes y te vas a frustrar hay que centrarse en una y ahí te quiero aclarar una cosa hablando de redes porque esto sobre todo por tiktok y linkedin leo mucho de que instagram está muerto bla 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 van a morir como no no o sea ahora mismo no se lo puedes confirmar es una red social más potente no en tema crecimiento porque está creciendo al ser una red social más nueva tiktok pero es la que más estable la que más crece la que más recursos da las empresas para vender etcétera etcétera la que más contenido te da y la que bueno meta ahora mismo la empresa más grande del mundo y no no hará porque desaparezca instagram lo que está pasando queda cuerda para rato para muchos años de hecho muchos rato mucho y acordaros de este directo que en unos años seguro que igual estamos en un directo en el metaverso acordaros de esto porque ya verás ya verás como esto como esto evoluciona de una manera no sabemos cuántos años pero de una manera brutal y de hecho tenemos que tener en cuenta una cosa las redes sociales tienen una vida al fin y al cabo cuando una red social llega a una madurez ya como está instagram pues estábamos hablando antes del 2014 del 2010 del 2012 como la vida que ha llevado instagram al final cuando una red social se vuelve tan popular al final pasa que se une más y más y más y más gente pues la visibilidad también nos baja todo el mundo más gente también tienes que comprender que esto no es free que también viven de la publicidad o sea y al final pues nos quejamos de esa publicidad pues es que al final es una hora social si tienes una empresa aquí dentro pues es un mínimo que te va a exigir en inversión y además yo le tengo que dar muchas gracias a la publicidad porque me ha abierto muchas puertas me ha hecho precio claro que te ayuda para impulsar el negocio claro y hay que invertir yo mira pues empecé primero hace años con 50 euros al mes lo que podía invertir por mucho tener un presupuesto yo siempre además Ana Alcana como experta en iBars mentora experta en público pues es algo que me ha recalcado me ha echado mucho en la cabeza cuando empecé con ella desde los comienzos de invertir en publicidad aunque sea un presupuesto pequeñito tienes el presupuesto pequeñito claro me tienes que saber a alguien que te lo haga bien ser mental llegar al público pues pasa como todos no es llegar y apretar tampoco el botón de promocionar o sea están las campañas de Facebook sí que puede ser que igual no funcione como tú esperas eso es puede haber cagadas yo he invertido mucho dinero y tener cagadas es decir vale no es una inversión no se sabe al final y me ha pasado de invertir menos dinero y triunfar y que me compre no sé cuántas platas del curso con esa inversión pero es primordial yo aquí os digo una cosa es un consejo que os doy siempre no sé si me lo habéis escuchado gente que está aquí o no pero imaginaros vale tenéis vuestro negocio digital un e-commerce vale y tenéis comparamos un negocio digital con un negocio en la calle vale entonces en el de la calle coges un local en el centro de tu ciudad que te puede costar el local al mes 3.000 euros o 4.000 euros al mes pero estás en el centro y te garantiza que va a pasar por tu local al día 100.000 personas imagínate que es una ciudad muy grande pues te pasan 100.000 personas ¿cuánta gente te entrará a comprar? pues sí tendrás más garantizado que haya ventas pero imagínate que coges físicamente ese negocio y lo trasladas a un barrio muy pequeñito en una calle que pasan 10 personas al día vale pues te va a costar más hacer las ventas que tienes que hacer sí que te costará el local 300 euros al mes pero no vas a ganar dinero a no ser que te muevas pues esto pasa igual con los negocios digitales la publicidad es tu escaparate es las personas que te van es tu visibilidad el método que tienes para llegar a esas personas si no inviertes en publicidad y más no te estoy hablando de una otra persona como el mío servicios estamos hablando ya de un e-commerce que lo que necesitas es y eso ha sido lo que ha pasado en pandemia que muchas empresas apostaron después porque no se podía vender físicamente en abrir el e-commerce pero el error que tenían era que no invirtían nada en publicidad no había ni abandonos de carrito ni retargeting nada estrategias de nada entonces la gente no te va a ver internet es muy grande las redes sociales cada vez son más grandes y nos exigen pues ese pequeñito o mucho presupuesto para publicidad es súper importante porque si no lo vamos a alcanzar orgánicamente sí puedes yo de hecho soy muy defensora del contenido orgánico tiene que haber una combinación el contenido orgánico va a ser al final lo que te va a impulsar a la venta del anuncio es que es así si tú haces solo anuncios y llegas a un Instagram que está vacío con cuatro posts que te transmite aunque tengas 100 mil seguidores que pueden ser fake pueden ser comprados esto no es una estrategia muy mala saldrías corriendo claro dirías esto me huele raro entonces salgas corriendo pero si llegas y ese anuncio no me habéis visto en la vida ves mi anuncio de mi curso o de un post que he promocionado o de lo que sea entras en mi perfil y te gusta y empiezas a ver el contenido pues eso fortalece los anuncios no es llegar y poner un anuncio y vender tiene que haber algo también una estrategia montada también detrás con contenido orgánico al fin y al cabo trabajar también la marca personal y la comunidad y mil historias pues eso es un poco lo que os quería contar para que veáis la importancia que es ahora mismo la publicidad y el negocio online esos son muchos factores pues muchas gracias Cristina yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora gracias a ti y que todos los espectadores se llevan una valiosa lección de esta tarde este ratito pues muchas gracias a todos la verdad que tenía tengo en stand-by los directos pero bueno al vuestro ya no le puedo decir que no de hecho tantos años colaborando con vosotros en mi curso y bueno la del máster y todo pues es un honor y bueno siempre os he tenido como herramienta principal desde que empecé a ser community manager hace años años y bueno que eso que mil gracias espero que os haya ayudado los que no me conocéis me podéis seguir podéis venir a verme podéis seguir en su red visita su página web eso es podéis ver escribirme por mensaje que yo siempre os contesto tarde o temprano os contesto y bueno que si queréis formaros conmigo con mis cursos y con mis cositas y consultorías pues también me tenéis aquí así que nada un beso te gordo muchas gracias feliz jueves feliz tarde que vaya todo bien y bueno ya tengo que despedirme porque este además va a ser el último Metri Live de la temporada pero pronto volveremos con un nuevo formato así que ya os iremos contando pues genial no me lo pierdo el primero que hagáis estará ahí muy bien Cristina un besito muchas gracias adiós un placer lo mismo chao adiós adiós